Una de cada cuatro personas vamos a sufrir a lo largo de la vida un problema de salud mental. Y esto no lo decimos nosotras, lo dice la Organización Mundial de la Salud. La salud mental es algo que nos preocupa, que preocupa en general a toda la sociedad y más se ha visto agravada ahora por la pandemia, por la precariedad y por la exclusión social. Desde Podemos al Dugo, en Euskadi, hemos organizado hoy una jornada con organizaciones del tercer sector que trabajan a pie de calle con personas, familias y con otras organizaciones y abordan el tema de la salud mental. Hoy nos hemos reunido cargos institucionales de Podemos desde los diferentes niveles para compartir una jornada y saber de primera mano, de la mano de estas organizaciones, qué es lo que necesitan para hacer políticas reales para la gente real. Siempre decimos que la escucha tiene una dimensión política y escuchar a las organizaciones y compartir con ellas nos va a hacer mejorar la política institucional. Ese es el objetivo con el que hoy hemos organizado esta jornada en la que presentamos también un diagnóstico propio sobre cómo está el tema de la atención institucional a la salud mental en Euskadi. Cómo afecta la salud mental a las mujeres, a las personas migrantes, a las que viven en exclusión social, a las que tienen que pasar en centros de día parte de sus días. Estas y otras experiencias conoceremos hoy de la mano de las agentes del tercer sector y junto con ellas diseñaremos medidas y propuestas para llevar a las instituciones con el ánimo y el propósito de mejorar la cobertura de la salud mental a toda la población en Euskadi.